Hoy se realizó el sorteo para descubrir a los premiados de la campaña Sorrino Nadal que la región y Xoselo y Socarraboucho desarrollaron para potenciar el consumo en el comercio local. Fueron 392 los establecimientos adheridos a lo largo y ancho de la provincia y más de 5.000 participantes. Esta iniciativa consistió en exponer distintas obras originales de Ocarraboucho en los locales que se podían adquirir y además por cada compra se optaba a conseguir tres viñetas originales firmadas por su dibujante. También los establecimientos participantes pudieron ser premiados con campañas publicitarias de 6.000, 3.000 y 2.000 euros. Los nombres de los afortunados ya han salido de la gran cesta de papeletas y mañana serán revelados en la región. Los originales siguen estando disponibles y fueron unas cuantas personas las que los adquirieron en Navidad. Tanto la Federación de Comercio como la región y las asociaciones organizadoras se sorprendieron con el alto grado de participación, teniendo en cuenta que es una iniciativa pionera. Los comerciantes calificaron esta campaña de manera muy positiva y están más que dispuestos a repetir en próximas ocasiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!